Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión voy a hablarles de otro tip con respecto a los servidores. Como les había comentado hay que mantener la estabilidad y lo más concreto y lo más coherente en nuestro servidor o la estación de trabajo donde vamos a ocupar alguna cantidad de información inclusive para desarrollo. Como hemos estado hablando de los servidores pues ahora les voy a platicar y también a recomendar respecto a las direcciones IP de un servidor. En muchas ocasiones los administradores de redes prefieren dar o asignar una dirección IP a través del DHCP o del pool que manejen sin DHCP de este tipo de direcciones. ¿Para qué? Pues para que ellos lo administren precisamente, lo documenten y sepan en algún momento cuando requieran mover alguna configuración entera de la red, por ejemplo hacer segmentos de red muy grandes, pues poderlos abarcar a todos. Vamos a hacer una configuración de direcciones IP en este caso. Por qué hay que configurarla también, porque precisamente nos va a dar la ruta correcta de nuestro servidor. Si nosotros nos vamos un poquito atrás, les dije que pusiéramos en este caso el host y pues aquí tenemos los hosts correspondientes. En este caso voy a quitar uno, voy a utilizar nada más el de prueba y voy a quitar el de servidor. Si ustedes ven, pues aquí tengo casado que la dirección IP 49 va a apuntar a esta dirección, bueno a esta que es la que voy a utilizar. Pero, esta es una dirección por DHCP. ¿Cómo lo sé? Pues bueno, si nosotros nos vamos aquí a solicitar la información de la dirección IP, vamos a ver que está asignada de esa manera. Aquí dice que está asignada de manera dinámica a esta interfaz. Entonces, necesitamos asegurarnos que nuestra dirección IP, pues quede ya estática. A lo mejor no la asignó por DHCP, pero como ustedes saben, las direcciones de DHCP tienen un tiempo de vida límite, por así decirlo. En algunas ocasiones pueden durar desde una hora, dos horas, un día, una semana, diez semanas, un mes, etc. Para asignarla. También depende del tipo de servidor de DHCP, porque hay algunos que nada más soportan hasta diez semanas o hasta veinte días y cosas así. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es precisamente configurar un archivo. Esto también lo pueden hacer tanto en distribuciones, yo estoy utilizando Debian, pero pueden utilizar distribuciones como Red Hat, CentOS, Fedora, Rocky, Ubuntu, las que sean. Y va de la mano, entonces vamos a configurar aquí un archivo que se llama, bueno, más bien, no que se llama, está en la ruta de ETC, Network y Interfaces, o Interface. Entonces, si nosotros, bueno, lo voy a editar de una vez para entrar, vamos a ver que este archivo está, precisamente es la administración de la red. Como vemos aquí, pues tenemos una ruta, la cual es el origen de, bueno, si nosotros deseamos o somos más expertos, podemos editar algún archivo de nuestra preferencia en esta carpeta. Yo le recomiendo que si nada más es una o dos direcciones IP las que vamos a poner, porque tenemos dos, tres interfaces, ¿no? Lo hagamos de esta manera, nada más que aquí un pequeño detalle, voy a iniciar sesión como superusuario, para poderlo hacer, ahora sí. Vamos aquí a ETC, Network, Interfaces, ¿sí? Ahora sí. De esta parte tenemos la loopback, que es la red que esa mejor no hay que tocarla para nada, es la misma dirección de la máquina, es la localhost, es decir, la 127.001, si no mal recuerdo, es así. Y tenemos la interfaz de red primaria. Si ustedes lo ven, está connotado de esta manera, ¿por qué? Porque está permitido, bueno, como es una red cableada en esta máquina, aunque es virtual, pues nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Podemos tener aquí que la interfaz de primera instancia dice que es por DHCP. ¿Cómo me doy cuenta? En esta línea, bueno, aquí es Interface, ¿sí? Para que nada más lo que lo reducen de esta manera. Después tenemos el número de la interfaz, ¿sí? O el nombre de la interfaz, que en este caso es ENS18. El tipo de conexión, que es DHCP, ¿sí? ¿Cómo lo cambiamos a una IP estática? Bueno, tenemos que poner esto mismo, lo voy a copiar aquí, para ponerlo en comentarios. ¿Qué le tengo que cambiar aquí? Bueno, le tengo que cambiar que sea estática, ¿sí? Y tengo que poner aquí unas líneas, que son los parámetros, que me van a hacer que sea precisamente ponerle la dirección. Ustedes en Windows, o sea, como aquí no tenemos interfaz gráfica, en Windows y en Mac, hay una opción en las interfaces de red, que es de manera gráfica, poner la dirección IP, poner la máscara y el gateway, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo ponemos eso? Bueno, aquí literalmente lo vamos a poner de esta manera, vamos a poner address o address, ¿sí? Vamos a poner, en este caso, la dirección IP. Yo le recomiendo que si no tienen algún administrador de redes, o si son ustedes, y tienen su red, no sé, la clásica diagonal 24, que llegó a ocupar 254 equipos de cómputo, ¿no? Para distribuir, y su DHCP está en un rango que da el DHCP de entre 100 a 200, por ejemplo, para los demás clientes, que ustedes elijan la que no va a pertenecer a ese pool de direcciones automáticas, ¿no? Que, por ejemplo, tomen la 10, 11, 12, hasta la 99, ¿no? Por ejemplo, que esté fuera de ese rango, porque de repente, si una máquina, si se llega a apagar el servidor, pero había una máquina que en ese momento estaba prendida porque era una laptop, guardó energía, y cuando prende el switch, le asigna primero a la laptop esa dirección IP, va a causar conflictos, y su servidor nunca va a tener dirección IP, va a detectar en la red que está duplicada, entonces, mejor que sea fuera de ese pool, ¿no? de direcciones de DHCP. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a asignar la 13, bueno, la 14, por si son supersticiosos, y aquí voy a poner también netmask, netmask, perdón. Aquí, por ejemplo, yo tengo 255, 255, 255, 192, ¿sí? Ustedes van a elegir la suya, inclusive, creo, pueden poner esta connotación, ¿no? O sea, nada más, los dos dígitos representantes son un dígito de la red, ¿sí? Que si es la 26, que si es la 30, etcétera, ¿no? A mí me gusta más así, no sé por qué, ya me acostumbré. Y también tenemos el gateway, ¿sí? Que es nuestra salida, en este caso, pues, es este que ya tengo definido, ¿vale? ¿Podemos poner más parámetros? Sí, hay mucho más parámetros para asegurar que precisamente, este... nuestra configuración de red esté mucho, mucho mejor. Por ejemplo, pueden agregar el segmento de red, que creo es este... Network, me parece que es así, Network, y aquí le agregamos 77, 77, 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra red. Esa es la red en la que estamos, ¿sí? Precisamente, o nuestro segmento de red. Entonces, es de esa manera. También aquí podemos agregar los DNS, me parece que era así DNS server. No me acuerdo si es server o servers. Y ya ponemos, por ejemplo, 8.8.8, ¿sí? Que es precisamente... Ahí, me pasé con 1. Y aquí 8.8.44. Así. Entonces, así lo podemos hacer. Me parece que es así, pero bueno. Lo vamos a dejar por lo mientras de esta manera. Vamos a guardar, ¿sí? Para ya no... Ah, antes de eso. Aquí en esta parte yo recomiendo que le pongan auto y el nombre de la interfaz que les tocó, ENS18 en mi caso. Y guardamos. ¿Para qué sirve esto? Cuando haces un reinicio de tu máquina y no tienes este apartado, nunca va a iniciar la interfaz. Entonces, o sí inicia, pero está a caída, ¿sí? Entonces, tienes que iniciar manualmente la red o que te la vuelva a detectar. Es algo que me ha pasado a mí. Si a alguien no le ha pasado de esta manera y con estas líneas la logra hacer, adelante, ¿sí? Yo lo recomiendo. Ahora, vamos a ver. Tenemos la IP49, que aquí la vemos, ¿sí? Ahí está en el segmento 26. Y pues nada más, ¿no? Este es el broadcast. Ah, de hecho, podemos agregar el broadcast. Entonces, ponemos la palabra broadcast y ponemos en este caso esa dirección, ¿no? Pero bueno. Vamos aquí a hacer un reinicio. A mí me gusta utilizar el init5. Y le ponemos networking, ¿no? Restart, restart. Ahí está. Inicia. Va a decir que todo está ok. A veces se tarda, a veces no. En esta máquina virtual yo lo tengo un poco retrasado. Retrasado y, inclusive, pues se va a apagar mi SSH. Precisamente porque ya lo tenía casado de esta manera, ¿sí? Entonces, voy a abrir otra consola. Voy a conectarme aquí con la 14 que dijimos que era. Ahí está. Ya me pidió el fingerprint. Ya me pidió la contraseña. Tengan cuidado con esto, ¿eh? O sea, si lo hacen en un servidor remoto totalmente y cambian direcciones, es la muerte. Entonces, aguas con este tipo de detalles. Aquí, este... Lo vamos a utilizar de esta manera. Ya me conecté, ¿no? Vamos aquí a sacar la información. GTC. Siempre me confundo, ¿eh? Interfaces. Y ahí está, ¿sí? Aquí tengo la interfaz. De hecho, está la 14 y todo esto. Si yo le hago una consulta y que me diga cuál es tu interfaz, digo, cuál es tu dirección IP, aquí me lo va a proporcionar, ¿sí? ¿Qué más debemos de hacer? En este caso, pues sí, hay que modificar en algún momento. Bueno, no quizá, ni en algún momento lo debemos de modificar. Incluso lo tengo que hacer. Porque si no, en los próximos videos me va a causar conflictos. Vamos a tener que cambiar el host. Porque aquí, bueno, esta la voy a quitar. Aquí le voy a agregar que es la 14. Ahí, la 14. Y listo, ¿no? Tengo que reiniciar, obviamente, para que haga los cambios, en este caso, del host. Y algún otro, alguna otra consulta de algún otro cliente hacia este servidor, pues la debe de detectar de esta manera. Porque si hacemos este tipo de casos, en ocasiones MySQL llega a estar marcando errores en su log. O de plano se cae, precisamente por el cambio de direcciones IP. También para que lo consideren con otros de sus sistemas. Porque si lo hacen en tiempo real, porque lo cambiaron y que nada más con esa dirección IP sirve y no saben por qué. Esas son las razones, ¿sí? Entonces, espero que esto les sirva de mucho. Que este tipo de tips también les sea muy útil, precisamente porque a mí, pues esto yo no lo sabía hace muchos años. Y pues sí tenía muchos conflictos hasta el grado de formatear. Entonces, no es así de sencillo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.